Al doctor Pedro Pablo Kuczynski-Godart, Presidente de la República. Muy buenos días, Arequipa, buenos días a todos. Monseñor, un saludo especial. Presidente del Comando Conjunto, Vicepresidente de la República, señor Alcalde Tuberlí y, sobre todo, doña Yamila. Un placer estar con ustedes. Yo no quiero extenderme en este aniversario número 477, 477. O sea, faltan 23 años para los 500 años, ¿no? Yo no sé si estaré ahí, pero espero. Espero, espero. Y estoy seguro que en ese intervalo de 23 años se lograrán muchas cosas en Arequipa. Y estamos colaborando, como dijo el señor Alcalde, y queremos que los proyectos de los cuales hemos hablado tanto en la campaña y a los cuales estamos apoyando, se realicen. Empecemos por la autopista Yura-La Joya. Falta el túnel y falta el puente. Ya, a mi entender, la transferencia para el puente ya se hizo. Entonces, diseñemos un buen puente que sostenga todo el tráfico que va a haber por ahí, que va a cortar la ruta que cruza Arequipa hasta más abajo, lo va a cortar en un montón de tiempo, evitando la variante de Uchumayo y otros lugares congestionados. Otro proyecto que me interesa mucho y en el cual estuve el otro día es la carretera a Moquegua por atrás, que pasa por Mollevaya-Poxi-Palavaya. Y estuvimos el otro día en Omate, del lado de Moquegua, poniendo la primera piedra de esta vía que estará totalmente asfaltada y permitirá un trayecto mucho más directo también hacia Moquegua. Y Moquegua, que está al lado, va a progresar mucho. Yo sé que de repente a los arequipeños les dará un poco de envidia, pero hay algunos proyectos mineros ahí que están a punto de arrancar que son inmensos, de miles y miles de millones de dólares. Y aquí en Arequipa, el canon, yo espero, después de haberse pegado un bajonazo grandazo con la caída del precio del cobre, yo espero que las cosas mejoren, mejoren rápidamente. No sé si ustedes siguen el precio del cobre, yo lo sigo todos los días, estamos casi en tres dólares. O sea que hay una recuperación muy importante que el año entrante deberá repercutirse aquí en el ansiado canon. Necesitamos en Arequipa, como bien dijo el señor alcalde, mejor transporte. Y estamos apoyando la vía al cono norte para que sea un acceso rápido hacia Yura, Puno y cruce toda la ciudad mucho más rápido. Y vamos a apoyar el sistema de transporte con la autoridad única y un sistema de, quizás, tranvías o pistas en Lima. Ya hemos propuesto al Congreso una autoridad única de transporte y yo creo que ese modelo se puede replicar en las grandes ciudades del Perú, de las cuales Arequipa sin duda es líder. Y espero estar aquí el año entrante para inaugurar el nuevo, el renovado Santuario de Chapi. Estuvimos cerca de ahí el otro día. Y el agua potable, que es nuestra bandera, estamos avanzando. Estamos avanzando y yo espero de que toda la ciudad de Arequipa y todos los pueblos de Arequipa tengan agua potable y desagüe tratado al finalizar mi gobierno. ¡Bravo! Ahora, hace un rato yo sobrevolaba el Coropuna y no sé si el piloto, para congraciarse, voló muy cerca y se veía esta bella montaña, que es la tercera montaña más alta del Perú, seis mil seiscientos quince metros de altura. Y me dicen que no es una montaña tan difícil, por lo menos del aire parece fácil. Pero le he pedido a Yamila que me presente al guía de montaña, Eloy Caccha, para que me guíe ahí, porque no se puede hacer andinismo sin guías. Necesitamos guías para no equivocarnos y subir hasta los seis mil seiscientos quince metros. Eso me va a tomar un año, porque hay que entrenarse, hay que bajar la guatita un poco, hay que estar bien entrenado, pero yo creo que es factible. Yo tengo un amigo ecuatoriano, que es un gran alpinista andinista, y ha trepado todos los grandes cerros del mundo sin oxígeno. Yo a mi edad no tengo esa ambición, yo quiero solo llegar ahí al Coropuna. Y me inspiró ayer un artículo en la revista Somos, sobre el guía de montaña Zárate, también arequipeño, que ha subido al MISTI 515 veces. Yo pido un aplauso para él. Entonces, nuestra ambición es llegar a las alturas de Arequipa, a esos bellos paisajes, a esa cultura, a esa historia, a ese aire limpio que se respira aquí en Arequipa. Por eso estoy aquí, por eso los felicito por estos 477 años, por eso espero estar en el aniversario 500. En caso de que no esté, les mandaré un saludo de por ahí arriba. Pero por mientras, ¡Viva Arequipa! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos Trabajando para todos los peruanos. Trabajando para todos los peruanos, ¡Viva! Trabajando para todos los peruanos, ¡Viva!